Agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 6, durante las últimas horas le han dado cumplimiento a una orden de captura y una detención infraganti en el departamento de Choluteca. Hubo bastante operatividad como siempre, ya hoy es fecha 31 de julio, culminamos ya el mes de julio y por lo tanto pues damos a conocer pues las acciones ejecutadas por parte de la Policía Nacional. Tenemos la detención de un ciudadano, esto ocurrió aquí a las 14.00 horas, agentes de la Dirección Nacional de Policía y Servicios Comunitarios, combinados con la Dirección Policial de Investigación, DPI, mediante información y seguimiento en la colonia Dios Habla Hoy, se le da detención a un ciudadano de 29 años de edad, soltero, labrador, hondureño, originario residente en este mismo lugar de su detención. Se le detiene porque de él pende una orden de captura, por suponerlo responsable del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Orden emitida con fecha 30 de julio del año 2024 por el juzgado de letras de la Dirección Judicial de Choluteca. Como también tenemos otra persona detenida, esto ocurrió en la colonia Care del municipio de Marcovia, donde policía preventiva le ha dado detención a un ciudadano de 22 años de edad, hondureño, soltero, labrador, originario y residente en esta colonia Care. Esta persona se le detiene por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas, si le han decumisado la cantidad de 14 bolsitas transparentes, contenido interior, polvo blanco, supuesta cocaína. De igual manera, esta persona se le acusa por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Fue puesto y a disposición de la actividad es pertinente para hacer el debido procedimiento. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias por ver el video.